El 14 de septiembre de 1954 nació el médico y cantante vallenato, Otto Serge. Tú verás si resuelves volcar una lluvia de pena sobre mi existencia. Amigo, dile que la quiero. Amigo, dile que la adoro. En enero ocho se escogió, en enero ocho se escogió, un mochuelo en la montaña de María. Me dicen que no quiere ya saber nada de mí, que claudique en mi intento. Otto Fernando Guzmán, su nombre real, trascendió en la música romántica vallenata de los setentas y ochentas, al lado de Rafael Ricardo y otros grandes acordeoneros. Cariñito, esposa mía, estrellita de mi destino. Tú, la de tantas promesas bonitas. Y esos ojos hablan cuando miran, dicen algo, dicen de tu vida. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Es muy triste tener un amor viviendo en lejanía. Una época, mucho sentimiento, éxitos que perduran, en la voz de Otto Serge. Hoy de cumpleaños. Vamos.